Hoy, la evolución de Diego, la evolución de Diego cursa sin ningún tipo de complicaciones. Diego se encuentra vigil, se encuentra sin ningún tipo de déficit neurológico, sin ningún tipo de complicación asociada a la cirugía. Cursa un excelente posoperatorio, los parámetros del laboratorio incluso mejoraron, los doctores de la terapia que lo controlan mejoraron lo que era la anemia que él tenía, estabilizaron ese aspecto también, estamos controlándolo, hoy le retiramos el drenaje, estamos en total sintonía con los médicos de la terapia intensiva, que en realidad son los encargados de Diego en este momento, nosotros estamos para acompañarlos a ellos y ayudarlos en lo que se puede, pero la intervención no tuvo, como dije, ningún tipo de complicación y cursa de modo favorable. Diego está bien, está con analgesia, estamos tratando de que se recupere progresivamente, son decisiones, como dije, de los doctores de terapia que estamos en total acuerdo, estamos trabajando en conjunto, en la misma línea y Diego viene respondiendo muy bien. La evolución de Diego es día a día, en principio, hoy va a estar, en la terapia intensiva también, vamos a ver en qué momento, en decisión con los doctores, realizamos alguna tomografía a control, eso dependerá siempre de la evolución, la evolución es muy favorable, por lo cual estamos observándolo. observándolo, él está cursando un postoperatorio, cursa un postoperatorio, los estados de ánimo son difíciles de evaluar, sin embargo, cuando hoy le retirábamos el drenaje, él se reía, me miraba, me agarraba la mano, la verdad que el ánimo, la primera impresión es que es favorable, pero es difícil de evaluar, nosotros evaluamos otras cosas, evaluamos otras cosas, evaluamos parámetros neurológicos, los cuales son muy favorables. ¡Gracias!